El amor que yo te ofrezco nos dará felicidad, tu pasado no me importa ni me importa el que dirán, nunca pienses en mañana ni te importe lo de ayer, el mañana no ha llegado porque lo de ayer ya se fue La vida fue cruel contigo, tienes miedo de sufrir junta tu pena, mi pena y aprendamos a vivir La vida fue cruel contigo, tienes miedo de sufrir La vida fue cruel contigo, tienes miedo de sufrir junta tu pena, mi pena y aprendamos a vivir La vida fue cruel contigo, tienes miedo de sufrir